¿En qué estábamos? Sí, cada lugar tiene su estilo y su influencia y su forma de verlo y cada quien quiere desarrollar algo. Entonces París tenía lo suyo en ese aspecto. Y era muy bueno, la verdad, el graffiti ochentero, noventeros, los dos. El ochentero tiene más como un rollo, no diría que caligrafía, pero tenía un estilo un poco manuscrita de caligrafía de escuela. Así cuando haces la mayúscula súper alta y luego bajas y escribes así como más apretado todo. Yo, por ejemplo, que era muy malo, yo no podía rayar con marcadores tipo ultra wide o de punta ancha porque no entendía en qué sentido agarrarlo. No sabía hacer caligrafía. Entonces de repente no cuadraba, güey. O sea, era como, no se me daba. Yo era el grafitero básico que a mí dame una punta redonda, güey. Tipo esos para grasas de zapatos o algo así. Una punta redonda es perfecta, güey. No fallas. No puede haber un ángulo medio raro ahí que mató dentro de la E, ¿sabes? Como en la curva jodió todo y dices, güey, se ve mal esta cosa. O sea, es como, entonces agarras uno redondo y con el redondo es como una fatca, güey. Es como, la línea sigue pareja todo lo que va, ¿no? O sea, entonces está chido, fallas menos. Entonces París era, te digo, era un momento muy particular, muy chido. Y yo lo resumo a que éramos una bola de niños echando desmadre, buscando alternativas a todo. Y cotoreo y fiesta. No es que teníamos ni una queja ni un discurso construido ni nada por el estilo. Era pertenecer a un grupillo especial. En mi caso me convenía no estar en mi casa. Fue un momento único, lo vivimos, lo pasamos. Ni sabíamos ni pensábamos que eso podría trascender hasta el día de hoy, güey. Me hubieras dicho, güey, un día vas a dar entrevistas o te van a publicar en un libro o vas a pintar una pieza y te pagarán por hacerla. Es como, ¿qué? Todo eso estaba muy, muy, muy lejos de nuestras mentes. Solo nuestro mundo se reducía a nuestra ciudad, a nuestro entorno físico. Eh, hay graffiti en otro lugar. No manches, ¿dónde? ¿En provincia? Wow, o en otra, o en Alemania. Sí, seguramente lo hay, pero ¿cómo lo veremos? No, pues hay que conseguir una revista de allá. Ah, no mames, hay revistas de graffiti de Alemania. Creo que sí, en tal tienda escuche que dicen que sí. Ah, vamos a ver. Wow, no manches, mira los trenes de Dortmund, güey. Wow, ¿qué es esto? Era todo esa forma, todo ese momento. Nuestra vida era ir a la escuela, tratar de no estar tan jodidos, medio cumplir con lo que había que cumplir y lidiar con cada uno con sus vidas distintas, ¿no? Que es Usu. De medio creas tu nombre por lo que haces y tú tienes que inventar tus medios, recursos, tienes que crear tu historia, tienes que hacer lo que creas que tengas que hacer. Era el metro en París, está muy presente, está muy desarrollado el transporte público en París, muy, muy desarrollado, hay por todos lados. O sea, hay una estación de metro cada 500 metros. Entonces, el metro lo tomamos todos, yo lo tomaba para ir a la escuela, está por todos lados. Y era el vínculo perfecto, güey, tú rayas un metro y va y viene tu nombre por todos lados. Entonces, es como, es lo más obvio, lo más lógico, lo más chingón. Y andar en el metro todo el día, pues en invierno hace calor ahí, afuera hace frío. Alguien joven que hoy en día pretende empezar a hacer graffiti o lo está haciendo, probablemente lo vive de la misma forma o muy similar. En un mundo distinto, en un entorno distinto, con ciertas características distintas, pero en el muy profundo yo creo que lo está viviendo como algo fresco, como algo único. Entonces, ¿qué lleva a una persona a hacerlo o no hacerlo? En ese tiempo, pertenecer a un grupo distinto de gente. Yo no creo que nadie en ese tiempo tenía una pretensión gráfica, no tanto. Sí, algunos sí lo tenían, pero eran pocos. La mayoría era un rollo de identitario, de ser alguien en un medio, de existir. Tú agarras un círculo social y dices, ok, me voy a incorporar a ese círculo y voy a ser alguien en él. Ok, ¿en qué círculo estás? Las patinetas, el graffiti, los corredores de carreras, los que hacen maratón, los que comen hamburguesas. Cada quien ingresa a un círculo y pretende ser alguien en este círculo, ¿qué hay que hacer para ser alguien? No sé, güey, Saturday Night Fever, ir a bailar disco, si me entiendes. Punk, ok. Entonces, para ser el rey de los punks que había que hacer, para ser el rey de la tecno que hay que hacer. Guay, el graffiti es lo mismo. Entonces, es pertenecer a... Yo no es que quería pertenecer al grupo. Ahí está la distinción. Quería ser alguien dentro de ese grupo. El grupo no me interesaba tanto en realidad. Lo que me interesaba es yo ser reconocido, ser amado, ser respetado, ser admirado. Sabes, como todo tu pinche viaje juvenil de... ¡Van a ver, mundo, un día! Todos me van a adorar como si yo fuera Dios. Un poco esto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo haces o no lo haces? Te llama la atención. Te habla de estar en la calle y no en tu casa. Cosas así es un conjunto de varias cosas. Te llama la atención la gráfica, el diseño, el color, las formas. Es un conjunto de una acción con un resultado que es el trago, la pieza. O sea, es todo esto. Entonces, unas de esas cosas o todas a la vez te llaman la atención. El deporte, el brincar, el muro para pasar del otro lado. El deporte, la acción física, el enfrentarte al peligro, la adrenalina. El peligro puede ser la policía, puede ser el peligro en el que tú te metes por estar en un lugar equivocado. Que es, no sé, subirte a un techo que está en mal estado y caerte. O que te vayan a robar otras pandillas, otros grupos, otras personas. Yo tuve pleitos en la calle, ni siquiera por grafiti, güey. Nada más con güeyes que nos querían madrear porque ellos se dedicaban a madrear gente en la calle. Y resulta que tú estabas en la calle. Ok. Al final es todo eso. Lo soportas, lo aguantas, te arriesgas, te sales con la tuya, sigues, quieres más. O de repente te pegas un susto y dices, no güey, hasta aquí ya. Yo creo que es una cuestión de personalidad, de ser un poco competitivo. Yo creo que en general es gente un poco competitiva, un poco arriesgada, un poco juguetona, un poco todo esto, ¿no? Y de querer existir y demostrar, ¿sabes? Yo llegué con una perspectiva distinta. En mi mundo de allá las cosas eran de una forma. Yo llego aquí y aquí la cosa es distinta. No le resta mérito a lo que se estaba haciendo aquí. Estaba poca madre, güey. La calle está, paz, destruida, total, increíble. Lo que veo en la calle está, wow. Pero yo la calle nunca fue mucho lo mío, güey. Yo creo que mi segunda pieza o tercera, acaso, en París fue en un metro o en un tren o en algo que tenía ruedas. Entonces, llego aquí y obviamente yo vengo de esa escuela obsesiva con ese rollo del metro o los trenes, ¿no? Porque allá las redes de transporte son grandes y era lo más respetado. Si tú pintabas eso, ya eras alguien y yo quería ser alguien. Entonces, para ser alguien tenía que hacer eso. Yo hacía eso. Es lo que era mi objetivo y el medio para llegar al punto era este. Bueno, entonces yo llego aquí, pues voy a recrear ese esquema, ese formato. Es como, ok, es la forma que yo conozco para seguir existiendo y crear mi papel, mi rol, yo qué sé, llámalo como sea, ¿no? Entonces, finalmente llego aquí con esa escuela, esa idea, esa forma de pensar o de ver. Digo, ok, bien, vamos. Y empiezo a checar y empiezo a ver y a buscar y a tratar de desarrollar algo. Entonces, al final, mi primera conexión con grafiteros fue un poco, tomó tiempo. No conocí gente así enseguida. Yo llegué aquí, conocí a gente, pero no eran de ese medio. Y finalmente, para conectarme con grafiteros, sí fue como un poco complicado. Y el segundo, el primer metro fue yo solo. Y fue como épico. No hay foto. Y el segundo fue con ellos. Investigué, busqué un spot chido. Era un grupo, eran muy chidos. Se llamaba B de Bueno, C-A, B-C-A. Son amigos a la fecha, güey. Los estimo mucho y la pasamos por acá madre. Entonces, se han vuelto, varios de ellos son artistas muy chingones, etc. Me llevan a pintar debajo de un puente, ahí por CEU o por el estadio. Algo medio escondido. Pintamos unas bombas, un cromo, no sé qué. Ya empezamos a cotorear y a andar de vagos pa' aquí pa' allá. Y ya la misma historia, ¿sabes? Vamos a conseguir pintura, vamos a tratar de sobrevivir, vamos a descubrir, a investigar. Entonces, es como Mario Bros, güey. ¿Sabes? Como, oh, un tubo. Vámonos, ¿no? Solo nos faltaba la musiquita y ya. Había una energía especial. Por eso me gustó y me quedé, güey. O sea, aquí era como, o no te gustaba ni de broma, o te gustaba por esa energía particular, el tamaño de la ciudad. Y era muy, muy como un mundo pa' descubrir, muy intrigante. Era muy peculiar, muy distinto a lo que yo conocía. Entonces, de repente era como, ok, vamos a los tianguis, wow, los tianguis, ok, vamos al metro aquí, acá, wow, vamos tal barrio, wow. Era como, revivir un poco lo que ya había vivido años antes en París, ¿no? Era un poco similar. Pero había una energía muy particular en el DF, ¿no? Y era, para mí era atractivo. Y yo recuerdo la primera vez que caminé por Pantitlán, del lado de los hangares, le dije a un amigo, que no era grafitero, le dije, güey, ven conmigo. Vamos a tal terminal a checar. Me dice, güey, ¿estás seguro? Como que es Pantitlán. No está muy chido que digamos. Le digo, sí, güey, vamos, no te preocupes, todo saldrá bien. Como si lo supiera, ¿no? Y, güey, caminamos del lado de los hangares de la línea A. Bueno, era una avenida reculerísima, nadie caminaba por ahí, no tenías por qué caminar ahí. Lo único que pasaba al lado de ti eran camiones y camiones, chimecos, troncales, no sé qué. Y hacían un ruidero imposible, y un humo, y el calor, y todo. Estaba todo polvoroso, o sea, la verdad sí estaba medio gacho, güey. No pasaba nada, no es que te iban a dar un balazo tampoco, pero ya le dimos la vuelta a todo. Yo ya haciendo mi laborcita de investigación de, ok, la reja aquí está así, la verdad acá está allá, ya, ok, ya. Y en ese tiempo no había rollos de cámaras y sensores. Aquí creo que no hay, pero en Europa sí, muchos, de movimiento y todo. Pero bueno, ya empecé a checar, hice eso una y otra vez por toda la ciudad, por todos los lugares. Encontrando lugares que se prestaban más para lo que yo quería hacer y lo que no, y bueno. De ahí, alguien me conectó con grafiteros de Nesa, que era otro esquema también. Digo, mis cuates eran un rollo de bombas, fanzines, ¿sabes? Y de repente que empezó a topar gente en Nesa y son más de piezas, más de color. En la calle, obvio, güey, beach, york, tank. No podías caminar una cuadra sin ver esos güeyes en algún... O sea, eran, estaban por todos lados. Había otra gente que no recuerdo bien, ellos son los que me vienen a la mente enseguida, ¿no? Había otra gente que topabas, no sé, güey, pues estaba el láser también, estaba... Ibas por la calle y había más piezototas gigantesas. Y los rótulos también, a nosotros europeos nos llaman mucho la atención. Es un grafiti bien hecho, muy bien hecho, muy estructurado, colorido. Ojalá hubiera sabido hacer eso en realidad. Entonces está eso y llegamos al rollo más de Nesa, que es más de piezas. Entonces, pues ahí sale el humo, el joker, el escape, Pepe Sketch. Yo descubro los fanzines, el pesado con su revistilla. Que era, pues, poca madre este güey, en serio. Este es un personaje increíble. Entonces de repente empiezas a conocer como ámbitos un poco distintos, ondas distintas, ¿no? Yo nunca coincidí con la gente de la calle, la verdad, ¿no? Ni lo busqué, ni me acerqué. Estaba en su rollo y no era mi rollo. Y yo también quise abrir mi propio camino, ¿no? Entonces ya me empecé a hacer amigos con unas que otras personas. Empecé a conocer más grafiteros. Después de pintar con los BCA, mis primeros metros, unos cuantos. Conocí al cromo. Empecé a juntarme allá por el metro Zapata, con el VAMP. Para entonces ya vivía en Nesa. Y ya jalaba hasta Pantitlán y se tomaba el pecero y el metro. Llegaba Zapata y ya vamos a pintar, sí, a huevo. Ya pasaba mis días checando spots para pintar y todo ese rollo. Y después conocí al vice. Se hacían conexiones, amistades o no. Y bueno, también a mí me tocó como adaptarme a un mundo que no era mío. Una forma de pensar que no era mía. Es un idioma distinto. Es una construcción distinta. Una comida distinta. Una forma de pensar. Por mucho que la gente piense que todo es similar. Porque el mundo moderno nos hace creer que somos todos iguales y parejos. Pues no. Y no, no se piensa igual aquí que allá. O que en el polo norte o en Alaska. Tuve que observar. Ser atento. De la misma forma que lo era para el graffiti. También lo tuve que ser como a un nivel personal, emocional, social. Decía, ah, mira, pues en su mundo de ellos. Me tomó mucho tiempo. Yo aprendí mucho aquí, la verdad. Para mí fue una lección de vida increíble. Entonces, observé una sociedad que no era mía. Entonces, la observé con mis ojos externos, con mis críticas externas. Pero también como me involucré en esta sociedad. Pues ya viví también las mismas cosas de este mundo. Me involucré de una forma en la que yo pudiera ser válido. Yo hice muchas cosas para ganar el derecho a decir esto. Me costó. Y me fui a vivir a cierto lugar, de cierta forma. No sé cómo se dice en español, pero pagué el precio, ¿me entiendes? No fue fácil, no fue gratis. Me costó adaptarme a todo esto. Me costó. Entonces, llega el momento en el que te ganaste un poco tus estrellitas, ¿no? Es como... Es la misma escuela de graffiti, güey. ¿Te ganaste tus galones o no, güey? ¿Hiciste lo correcto para poder abrir tu boca o no, güey? Para dar lecciones hay que ser capaces de recibirlas también. Y es la misma historia. Entonces, al final, dentro de todo esa historia, el graffiti, todo eso es una parte. Pero realmente, al mismo tiempo, empezó a pasar una historia personal para mí. De conocer un mundo distinto, de adaptarme a algo distinto, de ir a vivir. Todavía en la parte, pues, vivir en esa no es Polanco ni la Roma, güey, ¿ok? Tampoco es tan particularmente raro, X. Es un vecindario, es una zona de la ciudad donde viven millones de personas y ya, punto. Simplemente que, pues, sí, es un lugar popular. Y, pero, pues, hay de todo, como en cualquier lugar, gente buena, gente mala. Pues, el graffiti te involucra en la sociedad, en el mundo, en la ciudad, ¿no? Eres parte, eres más parte de ella que cualquier otra persona. Porque tú la ves a horas distintas bajo ojos distintos. La ves en la oscuridad o en la madrugada o la ves vacía. Ves gente, otras tipos de personas. O sea, la mayoría de la gente, 8 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Es lo que ven. Entonces, al final, pues, la gente que está involucrada en graffiti, pues, tiene una relación al entorno, a los lugares, todo a la textura. Nosotros tocamos una pared, el cemento, el piso, los olores, la grasa, la hierba, lo que tú quieras. Todo eso nos llega, güey. Y todo eso es como, es parte de, es parte de y lo sentimos, lo percibimos de una forma fuerte. Porque interactuamos con él. La mayoría de la gente camina al lado, no lo ve, no está. Pero cuando tú pintas una pared o algo, te das cuenta que hay pasto abajo, que hay una araña en el huequito, que hay un clavo ahí, porque de ahí amaran el mecate para la lona del puesto en el día. Tú ves las ratas corriendo debajo de los puestos de comida fuera del metro, etcétera. Tú ves cosas distintas. Ves la ciudad con otros ojos, ¿no? Y entonces, pues al final, aquí o en París o en cualquier lugar, cualquier grafitero relativamente involucrado te lo va a contar de esta forma. Y está bien, nos hace como hipersensibles a la urbanidad, ¿no? Tal vez. Amamos, por lo general amamos nuestras ciudades. Tenemos una relación más allá de funcional. Aquí vivo, me desplazo, voy al trabajo, regreso, ¿no? O sea, nosotros nos las apropiamos y es nuestra. Encontramos rincones, lugares, huequitos, espacios vacíos. Como, ¿sabes? Como huecos de libertad, entre comillas, dentro de algo que está establecido, ¿no? Dentro de algo que una máquina que funciona, que da vueltas, está encarilada. Y tú no estás en el ritmo de la máquina. Vas más rápido o más lento. Y el grafiti involucra, socializar involucra, en particular si eres foraneo. Pero entender un mundo todavía más que alguien que nació en ese mundo. Pero alguien que nació ahí, así es y es normal, es lo que hay, es lo que es. Para mí era como, ok, ¿por qué es así? Entonces tenía que analizar y observar para entender por qué era así. Mucha gente no hace esa labor. Yo hice esa labor por necesidad. Como pronto quise hablar español de forma más o menos correcta, con mucha grosería y todo, pero para que no me vieran cara de turista a cada rato. Y me estafaran vendiéndome algo. ¿Sí me entiendes? Todo eso. Entonces yo pronto, muy rápidamente, dije, wey, si no te adaptas, aquí es un mundo un poco rudo, la verdad. Y pues va a estar complicado. Tienes que ser capaz de moverte solo, sin el apoyo de tal o tal. Y ya, pero era, yo recuerdo siempre eso, los peceros, wey, al principio los peceros. Era como, yo le preguntaba a gente, oye, ¿y cómo voy para allá? Ah, pues saliendo del metro hay un camión. ¿Cómo que hay un camión? Pues sí hay un camión. ¿Qué dice? No, pues dice así, pero también dice así, pero puede que no diga nada. Es como, ok, wey, entonces, ¿cómo sé a qué camión me subo? Pues es este, wey, pues para ti, porque naciste aquí, sabes que, no sé, wey, tienes telepatía con los camiones, tal vez, pero yo no, wey. Y era como, ok, ¿y de dónde bajo? Pues ahí, por el súper. ¿Y si hay otro súper en el camino? Sí hay otros. Entonces, ¿cuál me bajo, wey? Tres meses se transformó en casi dos años, de los cuales una buena parte en Ciudad Neza. Un año después volví a regresar y así, pero pasé la mayor parte de mi tiempo en los últimos 20 años fue aquí. Al final es el trabajo también, o sea, no hay que equivocarse, requiere, todo eso requiere mucho tiempo, mucha energía. Ocupa mucho espacio en tu mente, en tu vida. Tiene un costo. Digo, yo en mi adolescencia, en mi, eché a perder mis estudios, la escuela, eché a perder muchas cosas por el graffiti, me metí en situaciones muy, muy graves, muy serias por esto. Mi vida ha estado, o sea, ha estado cerca varias veces, o sea, ha tenido un costo. No, no fue ni gratis ni fácil. Yo decidí emprender ese camino, las buenas y las malas, ¿no? Así contándolo, jugando, a no tomarlo tan en serio, cuando a la vez sí ha tenido consecuencias serias, buenas y malas. Es parte de, es la vida, ¿no? Es como, ahora sí que si te involucras y lo quieres hacer, y mientras haces esto, no estás haciendo la tarea para la escuela, o atender tu familia, o estar en el lugar donde deberías de estar, etc. No, toma tiempo, toma esfuerzo, energía, te consume la mente, y te digo, mientras tanto, no estás haciendo otra cosa. No digo que, mientras, o sea, no digo que sea útil, inútil, o no te aporte, o no te enseñe nada a hacerlo. Sin embargo, en lo que estás haciendo eso, no haces otra cosa. Es cuando decides dedicarle, y al final, nuestro tiempo, nuestra vida, el tiempo de vida que tenemos, es lo más valioso que tenemos. Por eso vas a un trabajo y te pagan, a cambio de tu tiempo. Tú podrías decir, no, no quiero dinero, quiero estar en mi casa, guardando mi tiempo para mí. Tengo tanto tiempo de vida y lo quiero para mí. Ok, pero para hacer cosas con ese tiempo, como manejar un carro e irte a viajar, pues necesitas gasolina y un carro, y con eso, eso lo vas a pagar. ¿Cómo? Con trabajo, y el trabajo lo entregas, es tu vida, lo entregas a cambio de tiempo. Entonces, en este caso, no tienes ingreso, o muy poco, o buscas un plan, una forma medio X de subsistir, o tienes suerte y tienes una buena manera y que te permite tener tiempo. Pero mientras rayas, sales en las noches, y al principio era algo de vez en cuando, el fin de semana, una vez a la semana, dos veces, y de repente se vuelve diario, y ya no es el mismo presupuesto, ni en tiempo, ni en energía. Ni en lo que entregas, y ya es tu vida. Es cuando ya se vuelve tu vida. Y es la diferencia entre un amateur y un profesional, en cualquier ámbito. Es lo mismo entre alguien que toca un par de rolas en un campamento, de vez en cuando, a un güey que está practicando diario todos los días para ser un profesional de música, o de deporte, o lo que tú quieras. Entonces, se determina en primera cosa, se determina por el tiempo, porque es lo que tenemos limitado y que no vamos a recuperar jamás nunca. Cada minuto que pasa se fue y no vuelve. Y cada minuto que pasa quedan menos minutos. Entonces, lo más valioso es esto y tu salud. Lo demás lo puedes perder y ganar nuevamente, una y otra vez. Pero, esa época no la volveré a vivir. Lo que entregue en ese momento, es lo que entregue, punto. Esto no va a volver a pasar. Para darte un ejemplo, la cárcel es lo mismo. ¿Qué es lo que te quitan? Tu libertad. Sí, tu libertad es tiempo. Está condicionado. Tu condena a un tiempo. Y es un valor. Dicen, tu crimen, delito, corresponde a ese valor y ese costo. Esto equivale a tanto tiempo de tu vida. Te lo vamos a detener. Y te encarcelan, te encierran. Entonces, finalmente, el tiempo y la energía que metemos en algo, determina el valor de muchas cosas. Por eso nos pagan por hora. Yo sí pienso que eres alguien en un ámbito, en un medio, en un círculo, porque te lo mereces. Cuesta. Si no has hecho la chamba, la labor, entonces discúlpame, pero no te titulaste, güey. No eres nadie. Para ser alguien hay que hacer algo. Hay que ganar una medalla, hay que correr, hay que participar en la competencia y lucirte, aunque sea un poco. Si no has hecho eso y pretendes ser alguien, bueno, entonces, no sé, güey. Sube fotos de Pablo Picasso en tu Instagram y puedes pretender que eres él. Está bien, es lo mismo. Eres nadie. Fake, falso, x. O sea, en el graffiti, lo que he visto mucho es gente que pretende ser lo que no es. No hay problema que no seas algo guau. No hay bronca, es tu decisión. Tú decides el tiempo que le quieres entregar a una actividad. La bronca es cuando, obviamente, no eres lo que pretendes ser. Entonces, te puedes tatuar y comprar tenis y ponerte el traje, pero el traje no te hace. O sea, en el graffiti es muy sencillo y muy claro. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Si lo hiciste, pues chido, eres el rey. ¿No lo hiciste? Bueno, pues inténtalo. En Europa, problemas de justicia muy fuerte que sí me jodieron la vida. Fuerte. O sea, te joden porque te joden. O que te mantienen agarrado por el lado económico. En Europa optaron mucho por eso. Entonces, no es tanto que te hayan metido a la cárcel o algo así. Aunque sí lo hacen. Es más, que te meten una pinche multa de que si mañana consigues trabajo o tienes una casa o un carro, te lo van a ir a quitar. Ahí se van a cobrar. Tengo amigos que tienen multas que no van a terminar de pagar jamás nunca en su vida. Cantidades imposibles de superar en dinero. Pues ya ni modo. Pues sí, momentos malos esto que te impidan. A través de eso, yo no pude ver a mi familia por varios años. Tuve que mantener relaciones familiares a distancia. Muchas trabas, muchos temas. Otras historias feas, ya muy directas, ¿no? Que, no sé, que te coretean y casi te mueres atropellado por un tren. O que un güey saca una pistola y te apunta. Y ya la ves. Ya la ves muy cerca y muy... Ya ves la primera página del periódico con un chiste malo de estos y tu cara ensangrentada y... Una caída. Un tropiezo, ¿no? Corres, tropiezas en un túnel oscuro y no te das cuenta y podrías haber caído sobre la vía y electrocutarte y morir ahí. Subir una barda y... Oye, hay gente que se muere cayéndose en el baño. Ahora imagínate nosotros haciendo las tonterías que hacíamos. Te resbalas por X razón o tú confías en una estructura. Caminas sobre ella en un techo o algo asumiendo que está bien hecho y sólido. Y no lo es. Hay historias conocidas de gente así que se han caído y estuvieron en coma o se murieron, etc. Entonces al final es una actividad que conlleva muchos riesgos tanto por tu entorno físico como por las demás personas también. Cuando yo era niño en el metro en París había mucho robo, había muchas pandillas, había muchos temas rudos, la verdad. París en los 80 se dividía entre los skinheads, los redskins que los cazaban, las pandillas de güeyes africanos que entrenaban mucho artes marciales y se iban a pelear así a campo abierto. Era de película, güey. Pues te querían robar, tenis, chamarra, lo que sea. Y te mentirías si te digo que siempre salí, me salí con la mía de estas. Pues no, güey. Si un par de veces llegué a casa sin chamarra y sin zapatos, güey. Bueno, ni modo. Pues te caen 10 güeyes. Pues tú qué vas a hacer, ¿no? Entonces, y aquí en México, sí, me tocó también, güey. O sea, te caen igual, te caen unos 5 o 6 güeyes y, pues, te cae una lluvia de golpes, pues, por muy chingón y hablador que te creas, pues, estás solo. Entonces, sí, una vez me acuerdo en Pantitlán, en el paradero, madrugada, ya, 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 ya tarde. Sí, llevaron una mochila de latas de mucho cromo y 50 pesos. Y a mí me costó un poco de sangre y no llegué a pintar. Afortunado que no caíste con un güey pasado, hecho una mierda, moneado hasta el pito y que te da un balazo por... Pues pasa de todo en esos ámbitos, de todo pasa. Ahora sí que juegas, pero no siempre ganas. Cuando se vuelve polémico y todo eso, el graffiti es un poco ahí, ¿no? Es cuando hay como peleas de... Es que no, yo hice más, es que yo hice menos, es que tú no eres, es que sí, tú. Yo sí soy más que tú y ta, 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 ¿no? Pero al final, para mí, yo, todo eso ya es como X, ¿no? Ya, no importa mucho. Pero sí importa el valor, lo que entregaste a cambio. Eso te da el valor de lo que hiciste, te hace válido, te da tu palomita de... Ok, güey, cumpliste, hiciste lo que había que hacer, ¿no? Cuando vino Dame a México y fue lo peor que puede haber pasado. Aquí, literal, Dame es súper artista, digo, bueno, que te guste o no, no puedes negar su talento. Pero en ese tiempo fue pésimo porque fue lo mismo que te contaba sobre París Hacerato. Nos faltó el cacho de los 70s de Nueva York. Bueno, aquí brincaron de cierta inocencia o un cierto tipo de graffiti. En un principio, por ejemplo, en esa estuvieron influenciados por los UTI de Los Ángeles que vinieron, New Green, o en los 90s, etcétera. Hizo un par de murales, etcétera. Y ellos traen un rollo como de chicanismo y todo este asunto, ¿no? Entonces, y de repente, mucha gente no tenía como un lazo tan fuerte con un graffiti tan elaborado. Entonces, mucho graffiti era un poco empírico. Y de repente, y de repente brinca de estar aprendiendo, procesándose en proceso D. Pasa de esto a Dame. Es como subir, eso es como una aceleración en un supersónico, en un avión. Así como, ok, pasaste de ceros a 4G, así, ¡pah! Te desmayaste, básicamente, y vomitaste. Felicidades. No, fue un poco eso. Entonces, de repente, todos quieren hacer 3D y se brincan la raíz de todo. Dame nunca se brincó esa raíz. Entonces, él hizo todas las letras, todo el estudio de letras previo, la caligrafía se la chingó. Por eso, su trabajo está construido y como elaborado. O sea, elaborado en el sentido de construido. Entonces, de repente, aquí mucha gente pretende hacer esto, pero sin haber hecho la parte previa. Bueno, antes de correr o caminar, pues hay que gatear, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el tema. Entonces, ahorita que estamos hablando de estilos, todo eso, pues creo que no fue tan buena cosa, en realidad. Eso hizo que mucha gente perdió un poco el rumbo y perdió su evolución, su proceso de evolutivo natural, ¿sabes? Toma tiempo. Es natural para todos. O sea, todo lo que te conté desde hace rato es que yo rayé de la forma más piche pésima que había por años y años y años. Y me costó práctica y más práctica antes de que medio empezara a ver algo decente en lo que hacía. Entonces, me validaba que lo hacía en un ámbito, en un entorno, en un soporte particular. Entonces, eso le daba el valor. El valor no era la gráfica, era la acción. Ok, te metiste en un lugar peligroso, felicidades, tu pieza es horrible, pero te vamos a dar un poco de crédito por el sudor y la adrenalina, ¿no, cámara? Es esto, como uno le llega la información tal vez demasiado temprano o demasiado elaborada o te confunde o te encadila. Tú quieres ser algo que todavía no puedes ser, entonces viene a crear un pinche caos esto y no está chido de alguna forma. Dame no tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Así es, así suceden las cosas, se dio y para bien y para mal y seguro algunos güeyes en el proceso aprendieron algo. Con el tiempo algunos se lucieron y son chingones y ya, ¿no? Está bien o brincaron a otros estilos o fue su proceso de aprendizaje. Solo estoy diciendo que de mi punto de vista tal vez hubiera sido mejor tener otro proceso de aprendizaje que este. Probablemente tal vez esa gente diga, no, ese fue el bueno. Bueno, pues ya no vamos a discutir, cada quien sabrá. ¿Cómo hubiera sido? No sé, pues tal vez no hubiera evolucionado y se hubiera quedado. Es que evolucionamos por influencias, por cosas externas nos llegan y las vemos y nos llaman, nos dicen o nos hacen reflexionar sobre lo que hacemos y transformarlo. No lo sé, mira, en París un tipo que tenía recursos se iba mucho a Nueva York, regresó a París y empezó a pintar unas piezas bien chingonas, muy inspiradas de Dondi. Cuadrado, angular, estructurado, muy limpio, poca madre, la verdad, fue la influencia mayor para casi todos. Entonces en Europa te lo voy a poner así, cabezotas que nos influenciaron a todos, todos en esos tiempos. Esa gente marcó el camino en estilos, no te hablo de trenes, de esas cosas, ahí sí hablamos de dibujo, de habilidad, de estilo. Tú ves las letras de Shu en el 86, wow, oh, se me olvida alguien en París, Colt. Yo llegué mucho después, te muestro piezas de Colt 87 en un túnel en el metro, ves el estilo, la estructura de las letras, cómo está construido todo, no mames, wow. A la fecha lo ves y dices, wey, nada que decir, esta cosa está intacta como si fuera ayer, literal, eh. Y Colt pintaba bastante con Motu por un tiempo, piezas grandes de Motu, las letras eran de Colt en realidad. Pero esa gente ve sus chambas en esa época y es como, wow. Desde entonces han habido un mar de gente talentosa con un mar de estilos distintos, de influencias, de bla, 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 ¿no? Las influencias, pues al principio copias, recreas y después lo incorporas, lo digeres, lo asimilas y lo haces tú y yo junto con lo que tú ya tenías previamente, que sí, eso eres tú. Tú eres lo que había al principio sin influencias y nada, así como blanco. Y a eso se vienen a sumar influencias y al principio las incorporas o las vuelves a reenviar de forma muy grotesca o muy burda o muy obvia o muy evidente. Hasta que vas puliendo, vas deshaciéndote de lo que no sirve, de lo anterior, de lo actual y vas creando este mix. Y poco a poco se vuelve tú, tú eres esa cosa. Con el tiempo y la chamba y la labor y la observación y pues vas puliendo todo esto. Hasta que la gente deja de decir, ah, eres una vil copia de tal, de tal, ¿no? Entonces eres un toy, una vil copia. Y cuando dejas de ser una vil copia de algo que ya existe, es que asimilaste tus influencias y las superaste, las rebasaste. Y tú ya eres lo que eres. Y ya no dependes de un estilo o de otra persona o de una categoría. Te las puedes brincar también. Pero toma mucho tiempo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Un espectador Lambda X, siempre lo figurativo, un medio realístico, te va a decir, wow, eso es genial. Pues sí, porque es muy fácil de entender. Es como una fotografía. ¿Quién no va a entender esto? Es obvio. Es directo. Es, es, ahí está, pum. Un trabajo que involucra ya algo más conceptual o formas de color. Pero dices, ¿y eso qué es? Te haces la pregunta. Está, precisamente, está bien, hazte la pregunta si quieres, pero en realidad no hay pregunta. Solo velo. Es lo que tú quieras que sea o no o nada. Simplemente formas. Fíjate en cómo te hace sentir. Si está chido, pues bien. Si no te gusta, pues ya. Te hace sentir mal o X. Pero la gente se trauma con el interpretarlo, con hacerle decir algo o qué quiere decir. No soporta que algo no quiera decir nada. Por eso el graffiti también luego es controversial, entre comillas. Porque a huevo quieren que signifique algo. Nada. Es juego. Es divertido. Es competición entre nosotros. Es mi juego mental de entrecruzar letras entre ellas de forma armoniosa o de una forma que tiene sentido para mí. Según mis bases de mi juego, mis reglas, a mí me gusta hacerlo así, 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 porque tengo tal y tal referencia. Y eso hace que para mí es válido. Y te lo puedo justificar. No metí esas líneas o esas formas al azar. Hay una construcción. Eso lo galida y lo justifica. Al final puede haber mil caminos y mil influencias. Pero el punto final es que logres deshacerte de ellas. Ellas te sirven como para practicar, para ensayar. Y es tu base. Pero ya el momento donde ya te deshaces de ellas y haces tu propio juego. Si llegan a ese punto, pues ya está chido. Y yo veo que ya ha llegado México. O sea, aquí hay mucha gente. Ya tiene una identidad. Ya tiene una personalidad. Ya tiene un discurso. Ya tiene gráfica. Ya tiene una de esas cosas o todas. Y pues está bien. Yo creo que eso hace que le da más cuerpo a las personas y al graffiti o a lo que sea. Yo no estoy peleado ni con muralismo ni con post-graffiti. No tengo bronca con nadie ni con nada. No me importa. Una bomba es chido, un mural es chido. Si está bien, yo puedo apreciar los dos. Puedo apreciar flores también. O sea, al final es como si me gusta, me gusta. Y no me importa el estilo ni el grupo ni de qué mundo viene o no. Creo que con la edad y el tiempo y la vida creces. Ya no eres un niño que dice, puro graffiti, todo así. Yo solo como fresas todos los días. No, bueno, un día ya creces, dices, creo que voy a variar un poco y meterle más sabor a todo. Seríamos idiotas de no hacerlo así. La vida es chida, el arte es chido, el arte es múltiple, representa un chino de cosas y nadie está para imponer nada a nadie. Podemos tener visiones distintas, pero al final creces y yo creo que te vuelves más hábil en apreciar cosas distintas a ti. Puedes amar cosas que no son como tú. Es bueno crecer y tener la habilidad a reconocer el talento cuando lo ves, aún cuando no es bajo el formato que a ti te gusta. Lo primero que hice fueron rayas y cosas así, pero el primer metro, Indios Verdes. En ese tiempo, te hablo de hace más de 20 años, el lugar, la zona no era muy chida que digamos. Qué tan peligroso era el barrio no lo sé, pero amigable no se veía. Te hablo de Indios Verdes hacia atrás, o sea, pasas el paradero, pasas todo eso y ya vas subiendo hacia la autopista y hacia los cerros atrás. Las vías de la estación dan toda una vuelta en U hasta llegar a un punto paralelo a la estación del lado izquierdo, del otro lado del paradero, donde son los talleres, los hangares. Pero en esa vuelta todavía, en esa curva hasta el fondo, pues tú ya estás como a la altura de donde está el puente que pasa todo ese cruce para seguir la autopista hacia San Juanico y el otro lado. Si tú sigues por esas vías, te regresas casi a la altura de Indios Verdes, pero del lado derecho también hay otra entrada o salida hacia la calle donde está el acueducto antiguo, no sé qué. Y después viajas el cerro. Entonces hay una entrada a este lado, hay unas cuantas plantas y pedazo de ruta medio perdidona ahí, y te vas derecho y llegas a los hangares y si no te regresas a la estación. En ese tiempo creo que un módulo, un edificio ahí al ladito, que era de liste me parece. En ese punto donde estaba el edificio que te menciono y el puente vehicular, abajo había como zona no abandonada, pero almacenamiento de cosas de obras y talleres o donde guardaban peceros viejos, yo que sé, cosas así. Y en esa vuelta hay un puente peatonal que iba de donde está el acueducto, más o menos donde empieza esa calle que también hay un rollo de charrería ahí, no me acuerdo qué es. Entonces está eso, este puente peatonal que te brincaba del lado del edificio del liste, creo, y ya te seguías derecho y llegabas al paradero. Y en esa curva pues dejaban un metro, muchas veces, horarios, tiempos, era muy cambiante. Fui varias veces, lo observé, empecé a chequear, en ese momento todavía no conocía a nadie para pintar. Entonces dije, bueno, lo voy a chingar yo solito. Entonces vi que de este puente peatonal había una barda abajo que bajaba hacia las vías, esa barda tiene un desnivel, en el desnivel las púas pasan en un hueco. No es que puedas pasar debajo del hueco necesariamente, pero te lo brincas o te lo brincabas o te ayudaba, ¿no? Y de ahí no podías bajar por la pared, es muy alto la verdad. Entonces tenías que brincar al techo del vagón, bajar entre los vagones y ahora sí estar abajo. Pero si se va al metro, pues para volver a salir, suerte. Y de que se puede, se puede, pero no es práctico. Digamos que hay una diferencia entre salir en chinga apresurado por las circunstancias a salir tranquilito porque no hay problema, ¿no? Entonces si hay problemas y se fue el tren y tienes que brincarte esa barda en chinga, pues es otro pedo, ¿no? Entonces bueno, ya, fue un día, un domingo en la tarde, o sea, fue un horario muy vistoso. Y ya me metí, bajé, chequé, estaba solo, no estaba muy seguro de mí mismo, traía un par de pinturitas. Era como una prueba un poco, dije, bueno, a ver qué onda, ¿no? Me voy hacia la cabeza, hacia los hangares. Todavía estás en curva como no te ven de allá, pero no sabía que había una caseta a la derecha. En la otra entradita que te mencionaba queda hacia la avenida del acueducto. Entonces dije, va, pues voy a hacer algo en la cabeza, ¿no? En el frente. Que es rápido, no es un espacio muy grande, ya. Entonces empecé a trazar, me lo eché, un color, un contorno, no sé qué, algo, algo sencillo. No traía guantes, que no solía yo hacer ese tipo de cosas, pero ese día me sentí muy bravo. Dije, ay, voy sin guantes y vámonos. A la hora de terminar, que fue rápido, me asomo para salir. Y desde el punto donde estoy en la cabeza, ahí no me ven, por eso escogí ese punto. Dije, bueno, si me pongo de lado del puente peatonal, me pueden ver, etcétera. Yo voy solo, es la primera. Ok, vamos a ver. Y no me sabía mover en México como años después, ¿no? Pinto la cabeza, etcétera. Me asomo y desde donde estoy, ahora sí veo el costado del metro con su curva y veo el puente peatonal. Y en el puente peatonal veo parado un policía de esa época, que eran tipo AFI o no sé cuál, enmascarado, parecía un robot literal, con todo el disfraz de Robocop. O sea, unos pinches con unas armas largas, ametralladoras, pero de adeveras del ejército. O sea, no era un bancario así flaco y pintaba muy, muy serio y se ve que estaban, y eran varios, dos o tres, y se ve que estaban buscando algo. O sea, estaban parados sobre el puente, dando vueltas, observando por todos lados, buscando algo, dando vueltas. Era otro tipo de policía y las armas que traían se imponían, la verdad. Y simplemente ni siquiera se les veía la cara. Estaban tapados con pasamontañas, con cascos. ¡Wow! Empecé a sudar. Dije, ok, esa es la salida. Ok, ya no hay salida. Ok, ¿qué chingados hacemos ahora? Primero, traía pintura en las manos, me había pintado las manos. Entonces, me empecé a raspar como loco. Dije, bueno, en el peor de los casos, voy a alegar que me iban a asaltar y no sé qué, me metí a las vías para esconderme. X, inventarme una historia de la que tú quieras, ¿no? Pero eso tiene sentido si no tengo las manos pintadas y una bolsita con aerosol. Entonces, me empecé a raspar, no sé, iba la pintura, literal, del pánico. Pagaré una piedra y me saqué sangre y valía más. Era mejor sangrar de las manos que tener pintura. Evidencia. Ya tenía las manos suficientemente limpias como para que mi historia fuera creíble, ¿no? Ya me asomaba y ahí seguían esos tipos. Avancé un poquito y me metí debajo de un vagón. Literal, me senté en la vía, la más alta, donde van los patines. De hecho, estas vías son donde va el patín que conduce la luz. Debajo de un vagón que estaba muy libre de motores, de cosas. Entonces, en realidad, ese vagón no traía nada debajo, esperando. Y en eso llegó alguien caminando de la estación, en frente de mí. Y pasó, literal, en frente de mí. Y creo que incluso se paró, o me vio, lo vi. No me acuerdo bien, o se paró a meargo, yo qué sé. Era obvio que yo estaba ahí, que había un güey sentado debajo del tren. Bien, el tipo se hizo, yo qué sé, se siguió hacia los hangares, dando toda la vuelta a la curva. Desapareció, ya no lo veía. Y seguían en el puente esos tipos. Y entonces, pues, yo ya me sentía un poco atrapado, no sabía qué hacer. Me regresé hacia la cabeza del metro y me fui a buscar salida por los hangares o por la otra que estaba a la derecha. O sea, me asomé, entonces sí me adentré bastante. A la derecha, de hecho, hacia el acueducto, no tanto los hangares. Y no sé, había una caseta con los vidrillos templados, no se veía nada. Entonces, me preocupaba que hubiera alguien adentro. No, el portón lo podía brincar. Pero la bronca era esa caseta. Yo dije, güey, pues, ¿hay alguien ahí o no? Entonces, me asomé, me adelanté, me avancé, me acerqué. No pasaba nada, me acerqué más, no pasaba nada. Y finalmente no tuve la confianza. Dije, no, mejor me regreso porque ahí me va a salir un guardia y me va a valer más. Entonces, estaba como medio pendejeando ahí, dando vueltas sin saber qué hacer. Con mi pieza ahí en el frente. Ahí seguía la evidencia. Y ya me regresé hacia el puente. Ya se habían ido los robocops esos, los policías. Me volví a subir y regresé por donde había entrado. Ya me pasé por el puente y pues ya me regresé hacia la estación y ya la libré. Y se acabó, no tengo fotos de esto. Tal vez alguien la tiene en algún lugar, yo no. Ni siquiera sé si salió, ni siquiera sabía a qué estación ponerme para ir a buscar una fotografía de esto. O checar qué onda. O sea, esa fue la primera y pues sí les sube bastante hoy. Cuando haces ese tipo de cosas, de alguna forma entras en un ritmo. En una lógica, en un ritmo, en un circuito. De tarde o temprano, ellos te van a topar. Es de ley. Si tú vienes de forma esporádica, como que de repente sin razón, ping, pegas y te vas. No hay ritmo, no hay orden, no hay una lógica en tu acción. Es repentina, impulsiva y ya. Pero si ya te dedicas un poco a eso, es obvio que ya pasaste por el punto A, el punto B, el punto C. Bueno, pues ¿qué sigue? Pues el punto D. Si la gente es lista, pues te van a esperar en el punto D. Tú puedes ir confundiendo un poco las cartas, jugando con eso. O tal vez tu oponente no es tan listo como tú creías. Pero estás en una dinámica de repetir una acción y tarde o temprano lo lógico es que te vas a encontrar con un tema. Te van a topar, te van a arrestar, algo va a pasar. No es a fuerzas, pero la probabilidad de que eso pase está a la misma altura del porcentaje de acciones que tú tienes. Entonces, si tú te mueves 100 veces, pues tienes 100 veces más probabilidad que te encuentren. Si no te mueves nunca, pues no te encuentran. Obviamente tú quieres moverse. O sea, yo creo que en algún momento a mí me entró conciencia de esto, ¿no? Dije, bueno, a ver, güey, ¿qué tanto te la puedes jugar hasta que por fin ya te caigan? ¿Qué tanto puedes enfrentar que te caigan? También es eso. Si la consecuencia es leve, no es nada. Bueno, dale, güey. Pero si la consecuencia no es seria, pues ya la tienes que pensar, ¿no? Entonces, si tienes recursos para enfrentar tus problemas, está bien. Pero en mi caso yo no los tenía. Entonces, yo me la jugaba sin poder enfrentar la consecuencia de mi jugada. Y entonces, pues el problema que hubiera tenido, pues si hubiera pasado, no sé si a mayores, pero a cosas serias. Porque no tenía cómo pagar multas, no tenía cómo pagar un abogado, no tenía cómo enfrentar todo ese proceso. Entonces, ya hubo un punto en el que dije, va, pues mejor ya bájale, ahí muere. Y también, pues ya en ese punto de mi vida empezaron a llegar otros temas y tenía la necesidad de salir adelante. Y eso me ocupaba mucha energía, mucho tiempo. Entonces, al final, en algún momento, pues le bajas. No es que te des por vencido o lo abandonas para siempre. Simplemente, pues ya 20 años después lo vives distinto o le vuelves a dar. Así, un día sí, un día no, o apareces, desapareces, o no, o eso. Y nadie lo sabe porque ni siquiera se va a mencionar. Ya no eres parte del circuito o de este ámbito, o de este mundo. Al final, a mí, lo que pase en el mundo del graffiti, francamente, no me importa mucho. Me costó mucho trabajo al principio. Me inspiré de uno de mis héroes de graffiti de París que pintaba Poser, P-O-Z-E-R. Y él juntaba la E y la R de una forma muy chida y yo se lo tomé a él. En mi casa era E y K en lugar de E y R, pero la R y la K se parecen mucho, ¿no? Entonces, me inspiré de él, pero después batallaba mucho con las otras letras, la verdad. Letras sencillas, bueno, por lo menos a mí me gusta, me gusta de esa forma, ¿no? Y me remonta un poco a los estilos de París, de los noventas, principios de noventas. Sencillo, con una pequeña onda, algo, un pequeño truco. Puede ser simplemente desplazar la altura de una barra o no ponerla o ponerla al revés o la forma como juntas con otra letra haciendo un pequeño ángulo ahí entre las dos. Cosas sencillas que le dan ese toque. Lo ves, dices, es sencillo, pero tiene un par de cositas básicas que le dan cierta estructura y tu estilo. Pero un día entro en la cocina y oí un paquete de esponjas scotch verdes de un lado para raspar, amarillas del otro, esponjas para la loza. Y el paquete está envuelto de plástico y hay unas letras amarillas con un pequeño contorno negro cuadradas, un poco chuecas, que dicen Ecla. Porque son, quiere decir, brillo. Tenía esas letras súper gráficas que hicieron su chamba perfectamente bien. Conmigo las vi y me... Fue así como... No manches, el nombre, ve el color, las letritas, todo funciona bien. O sea, tenía un ejemplo todavía más allá de... Oh, el nombre suena bien y ahora dibújalo para ver si es cierto. Ya tenía el dibujo hecho en mi cara y era como... Fuck, wow, está poca madre. Gracias, coach. Me hiciste un favor. Sigue en el camino. Street Active Lifestyle.